¡Suscríbete al canal! El ministro, la última reunión que tuvimos al viceministro Quítofer Martínez, la base del transporte a nivel nacional en una asamblea decidió que el día de hoy se iba a hacer un ajuste, dado que no teníamos respuesta desde hace mucho tiempo de parte del ministerio, sobre un ajuste tarifario que requiere y que necesita el sector transporte, ya que la inflación nos está comiendo toda la producción. Y entonces el sector transporte, la base, los presidentes de línea que están aquí acompañándome, que están todos presentes, decidimos hoy cobrar un ajuste de 10 bolívares, 10.2 bolívares por kilómetro pasajero, que eso representa más o menos entre un 40, un 50% en casi todas las rutas a nivel nacional. No te puedo decir ahorita más o menos cuánto va a costar cada ruta porque son más de 5.000 rutas interurbanas y suburbanas a nivel nacional. Como ya el pueblo de Venezuela sabe, en el urbano prácticamente está consolidado a nivel nacional los 100 bolívares del pasaje mínimo urbano. Nos faltaban los interurbanos y los suburbanos y la decisión en Asamblea de Transportistas en la Federación, por unanimidad, se decidió a salir a cobrar hoy. Ya el ministro los llamó a una reunión para el día de hoy. ¿Qué pretenden ustedes que se genere a raíz de esta reunión? Lo que hemos pretendido desde el mes de agosto, en reuniones con el ministro, con el vicepresidente Aristóbulo Histori, que se comprometió de que se iba a pasar lo de noviembre al mes de octubre y que en noviembre íbamos a revisar. Es evidente y es claro para todo el país que la impereflación que tenemos en este momento nos está arropando. Por lo tanto, le exigimos al ministro que en noviembre, que íbamos a revisar, según el compromiso del vicepresidente de la República, se haga, digamos, factible ya por lo menos en la primera quincena de diciembre. En este momento, ¿el transporte en cuanto a las rutas extraurbanas se encuentra trabajando? ¿Cómo se encuentra la situación en todo el país? Las unidades de transporte público, ya que en los terminales no nos dejan ajustar la tarifa, estamos fuera de los terminales en todo el país en este momento tratando de transportar a los usuarios. Le pedimos disculpas a los usuarios por la situación presentada, pero el país tiene que entender que somos tanto trabajadores y tan pueblos como cualquier otro pueblo y necesitamos, para medio mantener el servicio, este ajuste no es para traer carros nuevos, ni es que vamos a mejorar el transporte en un 70% ni mucho menos, es simplemente para medio mantener el servicio. Bien, declaraciones de José Luis Trocel, quien es miembro del Comando Intergremial del Transporte Público. A propósito de este incremento del 40% que ellos mismos han decidido, pues a partir del día de hoy, ya han informado que el Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ricardo Molina, los convocó para una reunión el día de hoy a las 2 de la tarde. Nosotros, entre tanto, estaremos a la espera de los resultados de esta reunión y de cualquier otra situación que se genere en cuanto al sistema del transporte público. Es la información que podemos aportar y con esto retornamos al contacto.